Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimátate. Muy buenos días, mi gente, ya se llegó el viernes, iniciando el fin de semana, y déjenme decirles que aprovechen de su fin de semana, porque va a estar soleado, despejado, y la probabilidad de lluvia es de un 5%, muy bajo, así que no va a llover todo el fin de semana. Esto precisamente porque tenemos, bueno, dos frentes fríos, el 16 y el 17, que estará afectando principalmente el noroeste, parte del norte y noreste del país. Pero aquí al centro, muy escasa nubosidad, es por eso que para este día esperamos un día despejado, excelentes condiciones, ya que la máxima llegará hasta los 25 grados. Se podría presentar alguna nubosidad a partir de las 5 de la tarde para viernes, sábado y domingo, pero desde la mañana hasta las 3, 4 de la tarde disfrutaremos de un cielo soleado, escasa nubosidad y temperaturas que irán desde los 24 hasta los 25 grados. Así que a lavar su ropa, su coche y hacer todas actividades al aire libre porque no hay probabilidad de lluvia. León, Aguascalientes y Querétaro, temperaturas de 27 y 29 grados con probabilidad de lluvia en algunos sectores. Oaxaca, 30 grados y nos vamos a este hermosillo donde hoy baja la temperatura hasta reportar solo 23 grados. Ya lo sabes, espero que tengan un excelente fin de semana. Aprovechen de estos días soleados y ahora sí nos vamos con la guapísima Tegali. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!